Asambleísta, señor secretario, sírvase leer por favor la parte resolutiva del texto que será sometido a votación. Con su autorización, señora presidenta, procedo a leer la parte resolutiva del proyecto de resolución presentado por la asambleísta Polio Garte. Artículo 1. Ratificar y conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama como símbolo de sensibilización a la población y destacar la importancia de la detección precoz. Artículo 2. Exhortar al Gobierno Nacional para que se impulse la prevención como una política pública. Artículo 3. Se exhorte a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit para que en conjunto con las facultades de medicina del país implementen programas de posgrado en oncología o a su vez se permite el ingreso de más profesionales médicos a los programas existentes. Situación que permitirá contar con más profesionales en oncología en beneficio de todas aquellas mujeres que padecen de cáncer de mama. Artículo 3. Hasta ahí el texto y la parte resolutiva, señora Presidenta. Gracias, señor Secretario. Que se circule por favor a los correos electrónicos de los legisladores el texto que será sometido a votación. Enseguida, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Señor Secretario, sírvase tomar votación. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría. Gracias. 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 Gracias.